De otro lado, debemos conocer que la Capitanía del Puerto de Hilo, si la Capitanía del Puerto de Hilo, determinó cerrar las actividades portuarias en Bollas Tablones y Muelles Marine Trestle, de Tablones también, ambas instalaciones de propiedad de la empresa Sauter Perú, debido a la brevisa del mar, recomendando adoptar medidas preventivas. La Red Sur informó Alberto Portugal Vélez desde Radio Altamar, en Hilo, el gran diamante peruano. Hasta la próxima.